En el globo del parque principal, a partir de las 8 de la noche, tendremos la presentación de Héctor Gabriel Show, el indicador de las estrellas. El partido verde ecologista te invita a... El partido verde ecologista te invita a todos ustedes para que asistamos el próximo artículo cultural político, que se llevará a cabo este sábado 23 de junio, en el globo del parque principal, a partir de las 8 de la noche, tendremos la presentación de Héctor Gabriel Show. El partido verde ecologista te invita a... 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 Gracias por ver el video.